Como en videos anteriores lo he dicho, hablaré un poco de Zootopia, ya que aunque no lo crean ustedes es una de las películas de Disney con mucha polémica, de acuerdo a su temática y el modo en que se desarrolla la historia, es decir, demuestra la historia, pero esta oculta algo que los fans desvelan a nosotros y en muchas ocasiones no agrada a las demás personas. Lo que ahora tocaremos de esta película es un secreto que está en una de las bromas que es hecha en Zootopia con la cual Judy y Nick se conocen, si es aquella en el que el supuesto hijo de Nick Wilde quiere una paleta y el mensaje es el transgénero de este personaje, para los que no sepan que es transgénero, ok, es un término amplio que se refiere a las personas que no pueden o no quieren conformarse con las normas sociales asociadas a su sexo físico, estas personas poseen una identidad, expresión o comportamiento que no se relacionan tradicionalmente con su sexo de nacimiento, para hacerte lo sencillo es el cambio de alguien al sexo contrario, ahora miremos las pistas que nos hace decir esto, y además te las enseñaré para que creas un poco de lo que te digo, todo comienza en la heladería de los elefantes, uno de ellos no les quiere vender una mega paleta a Nick Wilde y este dice que a su pequeño le gusta los elefantes y quiere ser uno cuando crezca, este es sin duda uno de los diálogos más obvios que afirma a que esta broma tiene como mensaje el transgénero, aunque te hablaré un poco más de esto al final. La siguiente sucede cuando Judy le compra la gran paleta, esta felicita a Nick por ser un buen padre, y antes de volver a sus labores le dice lo siguiente al supuesto hijo de Nick, y tú chiquitín, un día quieres ser elefante, verdad, sea un elefante, ya que aquí en Zootopia puedes ser lo que seas, y tú chiquitín, un día quieres ser un elefante, verdad, vuélvete elefante, porque esta es Zootopia, todos pueden ser lo que deseen, con esto nos da a entender la libertad que tiene cualquiera ahora en día de ser transgénero, lo que antes era algo extraño e imposible para algunos, y es aquí donde nos lleva a otro secreto de Zootopia que en otro video haré. Como anteriormente te he dicho, el transgénero en Zootopia es algo muy extraño pero entendible, ya que el paso de una especie a otra no se llama transgénero, así que muchos pueden pensar que lo que te explica anteriormente no es transgénero, sino algo que en la vida real no existe, la cual es el paso de una especie a otra, pero como dije antes, estos mensajes se disfrazan en esta vez como una broma en la película, y sabes por qué digo que es una broma, porque esta termina con lo siguiente, como pudiste oír, el hijo resulto ser un amigo de Nick, cómplice del fraude que cometieron, ahora dime tu opinión en la caja de comentarios, regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.